Y ahora, pero, un gustazo para mí tener a nuestra invitada, que está un poquito más lejos de nosotros, entonces va a salir vía Zoom, Aleli Gottlieb. Hola, Aleli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Pero, ¿cómo le va? Sí, te escuchamos y te vemos preciosa, así que un gustazo estar con vos. Aleli es docente y es escritora y participó de AMPE en Chile, ¿sí? Bueno, le contamos a la gente porque nosotros ya hablamos con dos participantes más de AMPE, gracias a María Laura Escobar, que es una reina y nos trajo toda la información. Y hoy en especial vamos a hablar con Aleli porque Aleli está haciendo de todo, no sé qué no hizo ya. ¿Con qué empezamos? ¿Con el libro o con la muestra? Con lo que vos quieras, si querés. Del Congreso ya hablaron, entonces si querés vamos al libro. Dale, primero con el libro y después no nos perdamos la muestra porque me parece increíble. Contanos de tu libro, Aleli. Bueno, mira, fue invitada a este XXV Congreso de Mujeres Periodistas y Escritoras del Mundo que se realizó en Punta Arenas, en la capital de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, del 23 al 27 de septiembre, para participar de la tertulia literaria. Me invitaron para participar con este libro, no sé si lo ven. Sí, perfecto. El paciente. El paciente. Sí. El paciente y, mira, para empezar te leo algo, querés. Dale. 8 a.m. Estoy encerrado. Sí, en un cubo. Un cubo perfecto. Dos por dos por dos. ¿Cuál es mi posición? Su sillón es un punto, la ventana es otro y el tercer punto es la puerta, o el picaporte, o esta libreta que tengo entre mis manos. ¿Qué medir? ¿Altura, ángulos, distancia, sentimientos? 601 a.m. Primer piso, un cuarto en forma de cubo, una ventana, un diván, encerrados. Él, yo, aquí, mí, su cuerpo, terriblemente impaciente. Y un sillón donde ella, mí, pacientemente, me observa. Bueno, como podrás hablar. Me encantó. Reine, ¿por qué se llama el paciente? Yo siempre estoy preguntando esas cosas, pero quiero saber por qué los títulos, por qué el tema. Bueno, mira, el paciente se llama porque precisamente la trama se centra en un paciente de terapia psicológica, ¿sí? Que aparentemente está encerrado en ese consultorio con su terapeuta. Digo aparentemente porque el narrador no lo sabe, el paciente, el personaje que sería principal, el protagonista, manifiesta esta sensación de encierro, pero tampoco lo vemos ejecutar ningún tipo de acción para verificar si la puerta está cerrada o está abierta. Te aclaro que este libro es prepandemia. ¡Ah, apa! Justo. Claro. Justo. ¿Cuánto te llevó a escribirlo? Bueno, eso también es muy interesante y está bueno que hablemos del proceso creativo porque me parece que da para conversar al respecto. Es que sabe que nosotros, hago un paréntesis para explicar, porque yo siempre le pregunto a los escritores que vienen a piso, primero el por qué lo escribieron, cómo se inspiraron y cuánto tiempo les llevó, porque me parece realmente interesante escuchar a un escritor en su proceso creativo tal como lo dijiste vos. Bueno, y en este caso en particular, da para hablar mucho, vas a ver por qué. Yo empecé a escribir, yo ya tenía algunos libros, soy licenciada en letras y en sociología, y tenía algunos libros ya publicados, había participado en antologías, soy de Neuquén, había participado en algunas antologías de poesía, había trabajado como periodista, y este libro empezó a gestarse en el 2008 más o menos, y me llevó muchísimo tiempo encontrarle una forma. Hasta el 2015 yo estuve trabajando con los manuscritos, fíjate la cantidad de tiempo. Y ya, ¿y por qué era tan complejo? Porque se me presentaba, se me imponía, primero que se me impuso la imagen de este personaje, y segundo que se me imponía el formato de un texto híbrido, de un texto plural. Hay muchas voces, están las voces del, por supuesto que de este paciente, también está la voz de su terapeuta. Después, no sé si querés que te muestre mientras vamos hablando un video con algunas imágenes de esto. Dale, pero mientras tanto vos vas contándome, claro, para que los que están escuchándonos en la radio no se pierdan del relato. Exacto, exacto, es un poco ilustrativo, a ver si ahí puedo compartirles muestro. Dale. Entonces, mientras te voy contando, hasta que me habiliten, se me imponía un formato totalmente extraño, que yo no alcanzaba a comprender. Y eso, ¿por qué? Porque, digamos, no sentía que dominaba yo, no sé si acá están viendo. Sí, sí. Esta es la presentación, bueno, ves que aparecen imágenes, hay fotos, hay dibujos, ¿sí? Fíjate las páginas como son, tienen disposiciones gráficas, ¿sí? Te voy a detener de nuevo en una... Vamos a ponerlo, bueno, este era uno de los libros. Digamos que yo no sabía qué era lo que pasaba, pero yo sentía que el libro, el manuscrito en sí, la historia, era una historia polifónica, ¿sí? Sí. Entonces, no sabía cómo organizarlo. Y después, otra cosa que me pasó fue que me cansé de este personaje. Me cansé porque todo el libro, él va en realidad reflexionando sobre el lenguaje, ¿sí? Ah, me encantó eso. Claro, él aparentemente es alguien que tiene la herramienta de la escritura. Sí. Y intenta, tiene una libreta e intenta escribir algunas ideas, pero excesivamente, es casi obsesivo su interés en la escritura. Y eso a mí se me vino en contra porque llegó un punto en que me cansé. Claro. Entonces, en el 2015, yo dije, hasta acá llegué, no me lo aguanto más a este personaje, y lo dejé, bueno, como nos pasa a los escritores, muchos borradores ahí guardados, ¿no? A ver qué sucedía con eso. Pero este paciente seguía insistiendo. Yo seguí con otras derivas, y en el 2017, empiezo, 18, empiezo a hacer un curso. Yo, al mismo tiempo, soy artista también, visual, y estaba haciendo un curso donde mezclaba un poco el arte con la escritura. Era un curso de escritura para artistas en el Museo Nacional de Bellas Artes, con Fede Neuquén. Y, mira, lo cuento porque realmente es muy interesante. La consigna era regalar un no proyecto, es decir, escribir en una hoja algo que nunca harías y tirarlo, como soltarlo. Sí, sí, sí. Y yo solté justamente la edición de este poema, ¿no? Lo dejé. Y lo que yo no sabía es que venía una segunda parte de la consigna, y esa segunda parte consistía en que otra persona de ese taller se hiciese cargo de ese proyecto. En principio era una cuestión conceptual. Sí. Pero esta persona que resultó ser una amiga, también compañera de esta práctica artística, me dijo, yo quiero leer el manuscrito porque, por más que haga una memoria conceptual o que defienda una idea en los papeles, yo quiero saber de qué se trata. Y cuando ella leyó el manuscrito, este manuscrito, como te decía, polifónico, plural, pesado, donde hay un personaje muy angustiante, hay un clima de encierro, se fascinó con la historia. Y a mí es a donde quiero llegar, a donde es. A que a veces el otro, y en este caso otra, te motiva, te estimula a continuar y a desarrollar algo. Me encantó. Porque cuando ella me dijo, vamos a publicarlo, ahí yo dije sí. Cuando yo antes no quería saber nada con ese... Necesitabas el empujoncito de alguien de afuera nomás. Claro. Y no terminó ahí. Y lo digo porque en nombre de ella también me gustaría compartirlo. No, ella lo veía como un libro, sí. Lo editó la editorial Educo de Neuquén, de la Universidad del Comahue. Pero salió algo más. Mirá cómo son las ideas, cómo son las semillas, ¿no? Y cómo florecen. Porque decidimos, ella fue la que lo estimuló, conformar un colectivo de mujeres que se llama Entropía, al cubo, somos tres. Miriam Frascaroli, que es ella. María Galarza. Y yo. Y armamos entonces algo totalmente diferente, que fue trabajar con darle forma a este paciente. Mirá qué pasó con esto. Hacia dónde fuimos. Este es el... Se están viendo las imágenes, ¿no? No. No. No se están viendo, Reina. Ah, bueno. Ahí vamos. Claro, se ve toda la pantalla negra, sí. Ella, ¿qué decidieron? Decidieron armar como un holograma, como sacar en escena... Sí. ...al libro. Ahora sí se ve. No, se ve la pantalla negra. Ay, bueno. Entonces lo dejamos, lo cuento. Decidimos armar una instalación en una Bienal de Arte Contemporáneo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Y presentamos una estructura de un cubo, como este que yo recién leí, el cubo donde está el paciente. Entonces vos podías elegir como espectador, entrar al sillón de terapia o al sillón del terapeuta. Ay, me encantó, del terapeuta. Exacto. ¿Qué hacías allá adentro? Todo esto prepandemia, insisto. Hermoso igual, eh. Sí, era un clima muy asfixiante, no era apto para claustrofóbicos, porque vos al entrar ahí, te sentabas, las luces apagadas, había un pequeño velador, y escuchabas la experiencia de lectura de Miriam Frascaroli, es decir, ella había grabado en un estudio su lectura del paciente. Y la tercera integrante del colectivo, que es especialista en medios audiovisuales, armó un video con todo eso y lo proyectó en una de las paredes de ese consultorio. Buenísimo. Entonces, era una experiencia muy estimulante para todos los sentidos, ¿sí? Fíjate cómo termina, y con esto si querés seguimos, cómo termina el paciente, que me parece que es ilustrativo, no es el final final, pero dice él, a las 23 y 25 pm. La puerta cerrada, la ventana entreabierta, los dos solos, atrapados en la soledad, formando una unidad, un sistema estable, constante. ¿Ya conté todo? ¿Ya escribí mi obra? No más recuerdos ni ideas, ni siquiera sombras. Dejo el cuaderno, si ella quiere que lo lea. Ahora, ahora quiero caminar, sacudir mi cabeza, volver a mirar. Tiene que existir una afuera. ¡Ay, me gustó! ¡Ay, ahora me intrigó! ¿Cómo lo conseguimos ese libro? Bueno, en mis redes lo pueden localizar, las librerías de Neuquén están, ¿sí? Y bueno, sí, a veces la distribución es un poco ardua para los escritores. Bueno, pero nos comunicamos con vos en tus redes, que al final nos vas a decir, porque nada, ahora me intrigó, ahora me intrigó y mucho. Bueno, y fíjate que, sí, decime. Hablemos ahora de la muestra, porque me quedan unos minutos antes de irnos a la tanda, pero háblame de la muestra, porque me interesa mucho el grito de la tierra. Me encantó el título. ¡Ay! Me encantó. Bueno, mira, este afuera que surge con el paciente es muy estimulador para mí, es un gran desafío, porque me abrió muchas ventanas. La escritura salió entonces de esa idea tan conceptual, tan densa, como le pasaba al paciente y que me pasaba a mí. Y se empezó a abrir, y yo empecé a leer signos en otros soportes, y empecé a escribir signos, escritos, escrituras, en otros soportes también. Se abrió entonces esos lenguajes, ¿no? Con los que yo primeramente me manejaba. Y aunque yo ya venía con el arte desde muy jovencita. Entonces empecé a escribir en bastidores, muchas escrituras, textos ilegibles, siempre inspirada por otras mujeres, como me pasó con esta experiencia del paciente. Escritoras como George Sange, pintoras como George O'Kiss, mi abuela con su herbario, mi bobe, mi maestra. Y entonces esto empezó a derivar en que en el arte también escribo. Y este último proyecto al que vos nombraste, El Grito de la Tierra, bueno, porque en esa gran deriva yo empecé a encontrar formas en los cuerpos de las mujeres, empecé a ver que las mujeres con sus líneas, con sus vacíos, con sus pliegues, con sus grietas, también estaban escribiendo una historia. Y yo empecé a tratar de interpretar esas historias. Y así es como empecé a crear esculturas de mujeres que son signos, pero empecé también a observar el contexto, el territorio que me habita. Esas mujeres yo las hacía ya con arcilla de las bardas que rodean Neuquén. Y empecé a sentir cierta... me sentí convocada en otros aspectos, sentí que la tierra me estaba convocando a escuchar algo que yo no escuchaba. Y vos sabés que Neuquén está ahora en boga del mundo por el tema de Vaca Muerta. Claro, claro. Y entonces Vaca Muerta también es añielo, es una tierra de dinosaurios, es una tierra de fósiles. Hay mucho más que Vaca Muerta, digamos. Exacto. Entonces yo decidí hacer un viaje, porque si bien soy neuquina, no conocía, y decidí conocer, y estando allí en contacto también con los paleontólogos del museo divino que hay, que es el museo del desierto patagónico, empecé a percibir desde mi sensibilidad, pero sentí que resonaba en mí esto de un grito, pero también de un gran silencio. Es decir, yo sentí que había algo que hay que ponerle una voz, hay que ponerle una escritura. Y bueno, estamos un poco con este proyecto que yo lo llamo Anhelo. Sí, la ciudad se llama Anhelo, y este proyecto se llama Anhelo, y tiene que ver con cuáles son los signos que las grietas nos están transmitiendo, qué no escuchamos, qué no vemos, qué no leemos, y en esta situación un poco de medium, si vos querés, para ponerle un nombre. ¿Cuándo se hace la muestra? Bueno, ya hicimos todo el trabajo fotográfico importante, y creo que va a ser a fines de noviembre, principios de diciembre, y va a estar por todo el verano. Hacemos una cosa, Lely, cuando ya tengas la fecha, el sábado anterior, hablamos exclusivamente de la muestra, y nos contás y hasta nos podés pasar algún videíto sobre la muestra, ¿qué te parece? Ay, me encantaría, supongo que les agradezco mucho. No, por favor. Muchísimas gracias. Decime cuáles son tus redes sociales para que la gente te contacte, no solo por el libro, sino también por la muestra. Bueno, mirá, es fácil porque es mi nombre, mi apellido, Lely Gottlip, Lely es sin H, con y común, Gottlip, y bueno, así figuro tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto, pero queda hecho ya, después cerramos la fecha, el sábado anterior a la muestra, y hablamos de eso, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias y los felicito por el programa. Reina, gracias a vos, un beso grande y suerte con todo. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Hablamos con Lely Gottlip, que es escritora, es docente, y bueno, nos habló de su libro y por supuesto de esta muestra.